MISS 918 MISS 918 MISS 918 Enrique ¿cómo estás? Aquí estamos trabados, estamos en Alcambra de Penteo Juventud pero yo voy para la gente que comience el show ¡No me lo hacen, no! Hola, Lerrick, estás dos pensieros, mi amor, que te lo tengo cuando estábamos en la radio de nuevo. ¡Qué hermosa! Bueno, saluditos del premio Momentuyo, yo soy de la Nación. Con muchos besitos para todos ustedes, mucho amor. Y me quedé esperando a Chiminacho, a tu hombre, me quedé esperando a Firco, a Jomeo. Pero ya se lo pierden. Mira, ya que no tengo nadie que me tome fotos, chico. ¡So, hey! ¡Vaya! Hey, Mix98, te habla Dylan Papi del tubo, Dylan L. Un saludito bien fuerte. Gracias, Mix98. Bueno, yo soy Pedro Moreno y le mando un saludo a Mix98. En genérico. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy con Superman aquí! ¡Vaya! ¡Estoy en el momento, así lo siento por lo que tú! ¡Vaya! ¡Dale, vale! Fíjate. Mix98. También, ya que yo sé que es una pregunta, tal vez un poco tonta, pero... ¿Qué tienes puesto y por qué elegiste este traje en el día de hoy? ¿Qué pasa? Pues mira, vamos a tener el próximo reggaetonero del Mix98 sonando. ¡Yo, yo! ¡Feliz Maripilli! Bueno, aquí estoy con Maripilli, amiguita, como siempre. ¡Ay, mira! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué rico la pasamos en Premios Juventud 2012! La verdad que, mira, como aquí estamos viendo toda la cantidad de personas que estuvieron ahí en la alfombra azul. Aquí estamos con las chicas de Nuestra Belleza Latina, muy lindas que son esas niñas también. Aquí estamos con las ganadoras que ganaron tickets para... Tickets VIP para Premios Juventud. Así que, Lázaro Lorenzo también estaba ahí compartiendo con nosotros. El nuevo estilo de Tony, el tigre, Dios mío, es increíble el tigre hasta donde ha llegado a los cincuenta y pico de años. Aquí estamos con Ojeda de Viva el Sueño, buen amigo. También aquí con el actor José Ron, de La Que No Podía Amar. Aquí estamos con el actor Pedro Moreno, de Una Familia con Suerte. También Wilmer Valderrama, Peewee. Esta nena que es bellísima, Ana Brenda, protagonista de La Que No Podías Amar. También la actriz juvenil de El Talismán. Aquí tenemos a Jojo, el hijo de Maripilli. La bella Gisela André, ya tú sabes, también con Manny Lara en la cámara. Aquí estamos con Lázaro Lorenzo, Dani Rivera y conmigo Efraín Meléndez del Mix 98. Aquí estamos con la bella Gina Ulmos, co-host de Enrique Santos en la mañana. Y bueno, al final, ya tú sabes, todo quedó como tenía que quedar. ¡Súper bien!